Tenemos dos puntos, casi dos puntos, cinco millones de personas ya con el esquema completo. La semana pasada, ¿cuántos se vacunaron? Bueno, en el Instituto Central, en la actividad que tuvimos como una vacunación comunitaria, abordamos alrededor de más de 50 mil personas. Hoy tenemos un abordaje distinto también. Hemos movido algunos centros de salud, nos hemos movilizado a otros barrios y otras colonias. Posteriormente estaremos dando la lista de las colonias a las que nos hemos movilizado. Y uno de los puntos de vacunación que movilizamos es este del Parque Central, donde ustedes pueden observar, que tenemos alrededor de 200 personas ya a esta hora de la mañana, haciendo filas, y están con una buena noticia para nosotros y para la población, porque vienen a reducir los beneficios. Bueno, vamos a estar de paciente hoy, hasta el día sábado, a las dos de la tarde. Estaremos vacunando todos los días, de ocho de la mañana a dos de la tarde. Así que esperamos que la población que transita por el centro de Teotigalpa, por el Parque Central en particular, y en el resto del país, en los diferentes puntos de vacunación que tenemos, más de 1.100 puntos de vacunación habilitados en el resto del país, pues también nos acompañan para que reciban el beneficio de la vacuna. Hoy nos ha llamado mucho la atención, poderlosamente la atención, bastante gente joven, como ustedes pueden observar, bastantes personas entre 12 y 17 años que también ya están haciendo filas para recibir el beneficio de la vacuna. Todavía me hace falta ver algunas mujeres embarazadas que puedan acompañarnos para poder sentir que la población realmente está acudiendo al centro de vacunación. ¿Esta iniciativa de vacunación ya en el centro de la capital es parte de este proyecto de vacunación comunitaria? Bueno, lo hemos venido conversando desde el mes de agosto, venimos planificando una actividad en el Parque Central. En el Parque Central iniciamos la semana pasada en el centro comercial Día San Miguel, atendimos alrededor de 400 personas diarias en ese centro comercial, y consideramos que sí era oportuno realmente trasladarnos aquí al Parque Central en una vacunación abierta para que la población sienta que sin ningún tipo de restricción pueda venir a vacunarse. 12 años en adelante son las vacunas que estamos aplicando, de 12 a 17 años tenemos la vacuna de Pfizer, de 18 años en adelante tenemos la vacuna moderna. ¿Están aplicando la Pfizer y la Moderna? Estamos aplicando Pfizer y Moderna en este punto en particular de vacunación, en el polideportivo estamos aplicando algunas personas que todavía están con AstraZeneca con segunda dosis y la segunda dosis de Sputnik, que aún todavía hay 2.500, 2.600 personas que no han acudido al centro de vacunación para poder recibir la segunda dosis de su vacuna. Para así poner al tanto a la población, ¿segunda dosis no está aplicando acá, solo primera? Primera y segunda dosis estamos aplicando en este punto de vacunación, el enfoque es completo, tenemos desde vacuna para 12 años a 17 y 18 años en adelante, ambas dosis, primeras y segundas dosis. ¿Y la meta a vacunar aquí? Bueno, lo que se ha abierto, la vacunación está abierta, no tenemos una meta, un límite, ojalá vinieran el resto de la población del distrito central durante toda esta semana a recibir el beneficio de su vacuna, estamos en toda la disposición de atenderlo.